Estamos entre 30 y 40 mil pesos por mes en las distintas veterinarias. No es que nosotros trabajamos con una sola veterinaria. Si nosotros tenemos que hacernos cargo también de las castraciones y del alimento, es imposible, es imposible. Claro. ¿Y el municipio por qué redujo la cantidad de alimento? Porque dice que no lo necesitamos, que ellos consideran que tenemos pocos animales. Que San Carlos Centro, con 14 mil habitantes, debemos tener nosotros 6 o 7 animales en situación así de resguardo. ¿Y cuántos tienen ustedes? Más de 40. Más de 40. Porque estamos permanentemente trabajando para generar hogares. La idea es que no estén en tránsito, la idea es que estén en hogares permanentes. Pero vuelvo a lo mismo, la situación económica que estamos viviendo, que es de conocimiento general, hace que la gente no tenga dinero. Claro. No tiene dinero. Y ustedes esta situación también, digo, porque se bajó entonces la cantidad de castraciones y la alimentación. ¿Están esperando respuesta o que se revele la decisión del gobierno local? Sí, ya venimos, a ver, ya venimos planteando esta situación desde el primer momento, hace dos o tres meses atrás. Y vamos a ver, y vamos a ver, y vamos a ver. Hay un dicho que tenía mi abuela que decía, lo que estamos escribiendo con la mano lo estamos borrando con el codo. Lo que se hizo con el padre se está borrando con el hijo. El tema va a ser, nosotros tenemos muchas, callejitos es un grupo que no es contestativo, que no es confrontativo, jamás confrontamos, jamás discutimos. Hasta que el agua nos llega al cuello. Porque todo el mundo nos llama, necesitamos ayuda, necesitamos ayuda, necesitamos ayuda. Y nosotros somos cuatro personas, cuatro mujeres, sin ayuda de nadie, sin colaboración de nadie, que hacemos lo que podemos. El tema es que cuando la reproducción de estos animales sea notoria, van a decir, callejitito, ¿qué hacen? Y nosotros, el señor Pierini nos dijo, el municipio los ayuda a ustedes, no es así. Si nosotros estamos trabajando gratis para la municipalidad, no estamos trabajando para la municipalidad, perdón, si estamos trabajando gratis para el pueblo, nosotros estamos ayudando. No nos están ayudando a nosotros. Nosotros no somos empleados municipales, ni empleados comunales, ni nada. Sí, sí, está bien, se entiende la postura. Eugenia, ¿ustedes reciben una cuota de particulares que brindan unos pesitos? ¿Y esto es lo que le invierten ustedes en veterinaria? Sí, y lo que ponemos de nuestro bolsillo no te puedo explicar la cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque las cuotas, por lo mismo, en situación económica bajó. Tenemos gente que nos paga cuotas de 10 pesos, 15 pesos. Hay gente que nos paga 100 pesos, hay gente que nos paga 50. Muchísima gente se dio de baja porque no puede más pagar. Con el tema de la pandemia no podemos hacer beneficios, muchos beneficios, porque en realidad no se puede, no podemos salir a la calle. Y aparte, siendo cuatro personas no podemos hacer beneficios, ocuparnos de los animales, hacer las curaciones, tener tránsito. Personalmente, yo hablo por mí, al ser personal de la salud y trabajar con pacientes de COVID positivo, me mantengo aislada. Yo hago de tránsito, hago nexos, busco material, pero no puedo salir a la calle y arriesgar a la población. Yo me tengo que mantener resguardada. Entonces ya, de cuatro, son tres que están trabajando. San Carlos Centro tiene 14.000 habitantes. Está completamente desbordada la situación. Entonces, si no nos ayudan, es imposible que sobrevivamos, vamos a sobrevivir. Es imposible. ¡Gracias! Gracias.